Cuando tomamos decisiones económicas, especialmente en las de inversión, los individuos presentamos distintos perfiles, unos somos más conservadores, otros moderados y finalmente otros presentan un perfil más agresivo. Siendo esto así, existen una serie de factores externos que pueden afectar a nuestro comportamiento y que están relacionados con el sistema de recompensa cerebral y el de aversión al riesgo, influyendo sobre ellos de diferentes maneras. Uno de ellos, por ejemplo, es el nivel de estrés que estemos soportando. Por lo general, el estrés genera una activación de vías hormonales y químicas que dan lugar a un exceso de aversión al riesgo, lo que estaría provocando una pérdida de inversiones en algunas oportunidades que pudieran ser atractivas. Si bien un estrés moderado puede llegar a ser beneficioso, ya que produce una liberación de dopamina en el sistema de recompensa cerebral. El caso contrario se producirá si quien nos ofrece un producto de inversión es una persona atractiva del sexo contrario. En esta ocasión tendremos más posibilidades de dejarnos arrastrar por nuestro apetito por el riesgo y de invertir en productos más arriesgados. La forma en la que nos presentan la información, según algunos estudios, también tiene influencia en nuestra toma de decisiones. Se ha estudiado que el riesgo aumenta si los mismos argumentos se imprimen en tinta roja que en tinta azul. Asimismo, con colores más vivos se consigue activar el apetito por el riesgo e inducir a la persona que tome decisiones más arriesgadas. Del grado de activación de nuestro sistema de recompensa cerebral dependerá la forma en la que valoremos una determinada inversión. Se activará, por ejemplo, si estamos felices porque nuestro equipo de fútbol ha ganado el día anterior un partido muy importante. Si hemos disfrutado de una suculenta comida, si hemos mantenido relaciones sexuales o si hemos realizado ejercicio físico, entre otras posibilidades. Así, si algún amigo ya ha llevado a cabo esa misma inversión que estamos valorando y nos la ha recomendado, pueden activarse también las neuronas espejo que están detrás de comportamientos conocidos como el efecto manada. Que es esa tendencia a comportarse del mismo modo que lo hacen los demás, lo que no siempre es positivo en los mercados bursátiles. Por ejemplo, si se generan burbujas que carecen de bases sólidas. Un factor que según algunos estudios se muestra como relevante es el relativo a lo que han dado en llamar el gen del dinero. Así, en estudios realizados con operadores bursátiles masculinos de la City londinense, se ha medido la relación existente entre la longitud del dedo anular y el dedo índice que provendría del nivel de testosterona existente en el individuo, comparándolo con los beneficios que obtenían. Observaron que quienes tenían el dedo anular mayor en un porcentaje en relación con el dedo índice, tenían unos beneficios diez veces superiores frente a quienes tenían menor relación entre ambos dedos. La explicación que encontraron es que se trata de personas más impulsivas que muestran una menor aversión ante el riesgo y que es necesario asumir riesgos para poder ganar. Pero siempre que eso vaya acompañado, lógicamente, de la inteligencia suficiente como para determinar en qué se deben asumir esos riesgos. El hecho de que hubiera más mujeres en los mercados bursátiles, por otro lado, haría que fueran más estables por su menor tendencia natural a asumir riesgos. La forma en la que te presenten las distintas alternativas también influye en las decisiones económicas que vayamos a tomar, ya sea como ganancias o como pérdidas, aun cuando representan finalmente un mismo resultado. Es lo que se conoce como el efecto marco. Ciertas personas son más susceptibles a verse influenciados por el efecto marco y, según algunos estudios, esto tendría que ver con el hecho de tener en el ADN una variante de un gen relacionado con el transporte de la serotonina, lo que provocaba una mayor activación de la amígdala y, en definitiva, se trataba de decisiones más basadas en las emociones y con un menor componente racional. Como vemos, por tanto, cuando tomamos decisiones económicas no solamente estamos sopesando las ganancias y pérdidas potenciales y considerando las probabilidades de que se produzcan los distintos resultados posibles. Existen muchos otros factores externos que influyen en nuestro comportamiento, incluidos, según algunos estudios, determinados factores biológicos. Más información www.albertosanagustin.com